Han pasado 10 años del legado de Heisenberg en Breaking Bad, y los protagonistas se reúnen para recordar la serie, foto tomada de web, Breaking Bad, es de las series de televisión más famosas que debutaron en AMC. Se trata de la caótica vida de Walter White, también conocido como Heisenberg, mientras se debate en el mundo de las drogas por dejarle un sustento económico a su familia y al mismo tiempo lucha contra el cáncer. A 10 años de su estreno, los protagonistas de la serie se reúnen para festejar el aniversario. De acuerdo con el comercio, los miembros del elenco de Breaking Bad se reunieron para explicar cómo ha sido su vida después de la serie, también posaron para la portada de Entertainment Weekly. En la imagen, se aprecia a Vince Gilligan, Brian Cranston, Anagún y Aaron Paul. Así lucen Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en Ponce Upon a Time in Hollywood, no puedes seguir adelante. Algo que era tan indeleble y significativo en tu vida y no puedes, y no quiero. Quiero aferrarme a esos buenos recuerdos de esa reunión, tanto en ese momento como durante nuestros siete años juntos. Entonces, es un poco melancólico, en realidad, agredulce, dijo Brian Cranston a la revista, a Aaron Paul recordó lo cómodo que fue el trabajo con sus colegas en Breaking Bad. Me siento bendecido por haber compartido esta increíble experiencia que es Breaking Bad con todas y cada una de estas personas, añadió. Así lucen los protagonistas de Breaking Bad a diez años de su estreno. Faisi disculpa por I-N-C-I-D-E-N-T-E-N Marcha del Orgolo LGBTTTI 2018, ya, biastris tch, it's a.